Estamos de jubilo verdaderamente, es un gozo poder encontrarnos nuevamente en estas instalaciones del CUC con rostros conocidos y queridos que forman parte también de estos 800 años de la confirmación de la orden. Hace más de estos 800 años un joven inquieto, intrépido, pero profundamente amante de la humanidad quiso iniciar un proyecto que vendría a reformar la vida de la Iglesia. Domingo, formado en una familia cristiana, católica, una familia de grandes valores humanos, no podía menos que inquietarse frente a circunstancias históricas que vivía el pueblo de Dios. Tomó una decisión de encaminarse a la fundación de la Orden de Predicadores. Él quería una orden que fuera de predicadores. Y la predicación estaba reservada exclusivamente a los obispos. Entonces, el proyecto era intrépido, era cambiar de alguna manera el esquema eclesiástico. Y vueltas y vueltas a Roma para conseguir la aprobación, para conseguir la confirmación. Llegó el momento en que el Papa Honorio III, un 22 de diciembre de 1216, con la bula de confirmación, dio paso a la vida oficial de la Orden de Predicadores. Pero había un detalle, no menor, que no gustó nada a Domingo. Que resultaba que en la bula no se mencionaba el nombre oficial, Orden de Predicadores. En latín, en ese tiempo, Ordo Predicatore. Y vuelve Domingo a Roma, a entrevistarse con el Papa, para pedirle que expresamente se hablara en la bula y se confirmara una orden que fuera de predicadores. Al mes siguiente, en 1717, se extendió una segunda bula de confirmación de una orden que fuera de predicadores. Y desde entonces, queridos amigos y amigas, la Orden de Predicadores ha venido trabajando, no solamente con el carisma de la salvación a la humanidad, este don de Jesucristo, sino también promoviendo la persona humana. Hay un vínculo muy estrecho entre la salvación de Dios y la promoción humana. Por eso, en todos los lugares donde está la Orden de Predicadores, se trabaja en estas dos dimensiones. Sí, la salvación es importante, pero no menos importante es la promoción humana. Y por eso estamos de gozo, de júbilo, porque a lo largo de 800 años han recorrido esta orden infinidad de personas. Desde los primeros compañeros de Domingo, el mismo Domingo, obviamente, que eran laicos que decidieron ingresar a la Orden y conformar este primer grupo. Pero también mujeres convertidas del país cátaro, que con ellas Domingo fundó el primer monasterio de monjas, en un pueblecito del sur de Francia, que se llama Prouille, y laicos asociados a la obra de Domingo. Entonces, desde el principio, esta Orden de Predicadores nace como una familia. Y de ahí también el gran gozo de la Orden, porque somos efectivamente una familia. No es una orden estrictamente clérica, sino abierta a la vida del pueblo de Dios. En estas dos dimensiones que ya hemos mencionado, la salvación ofrecida por Jesucristo y la promoción humana. Y bueno, hoy y esta noche también queremos asociarnos al júbilo del aniversario del ballet coreográfico de la UNAM, taller coreográfico de la UNAM, dirigido por Gloria Contreras. Es un gozo también estar celebrando juntos, ya que, como hemos escuchado, el Centro Universitario Cultural, junto con este proyecto de la maestra Gloria Contreras, abrió horizontes nuevos, en donde nuevamente la promoción humana está presente. Bueno, pues estamos de gozo, de júbilo, son 800 años, son 45 años también. Y bueno, tenemos todo un año para seguir celebrando, regocijándonos de esta obra, que sin duda es de Dios, pero también una obra en la que hombres y mujeres a lo largo de los siglos, de la historia serán asociados para ofrecer a la humanidad un horizonte nuevo, en donde se vaya desechando actitudes inhumanas y se vayan afirmando actitudes humanas que nos hagan crecer en los valores humanos y en los valores del Reino de Dios. Pues, bienvenidas y bienvenidos todos y regocijémonos, gocemos en estos años de encuentro, de trabajo y de promoción humana para todos y para todas. Muchas gracias.